Es la bancada del alto que hoy está haciendo este acto de conocimiento a todos ustedes hermanos y hermanas por ese trabajo que hacen totalmente adhonoren en beneficio de todos los ciudadanos salteños hermanos de los lugares que están. Yo valoro bastante hermanos el trabajo que hace la FEJUVE un trabajo encomiable sobre todo y más cuando está enfrentado a un municipio que lastimosamente no está haciendo gestión y eso lo podemos percibir todos los ciudadanos de aquí incluso no solamente las autoridades no es un afán político de desprestigiar a la alcaldesa sin embargo la realidad es esa lastimosamente no tenemos obras que de alguna manera nos dignifiquen como alteños en el alto por parte del municipio yo realmente agradezco la presencia de todos ustedes en esta mañana es un acto sencillo donde no se va a entregar dinero sino se va a hacer un reconocimiento a ese esfuerzo que efectúan cada uno de ustedes hermanos en sus sectores en sus zonas en sus distritos en los medios de comunicación día a día haciendo conocer las noticias los empresarios que también apuestan por el alto para que crezca en desarrollo a nuestros hermanos de Asana que en este momento están peleando contra algunas situaciones que se van dando queridos hermanos también queremos de conocer a los sectores que fortalecen el alto a cada una de ellas a las más fuertes no que todos reconocemos y y y